Ante las constantes amenazas que recibió el congresista y presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, el parlamentario manifestó que seguirán adelante en el proyecto de la nueva ley universitaria que busca reformar el sistema educativo superior. Ya se discutió esto en un acta número uno, donde se aprobó continuar con el proyecto de ley universitaria a partir del capítulo 8 aprobado. Mora Ceballos aclaró que no está en contra de la inversión privada en el sistema educativo, puesto que el objetivo que persigue es mejorar la calidad en la enseñanza universitaria. Nosotros apoyamos la inversión privada. Más bien hay proyectos de ley que ya se están presentando que quieren que se erogue el decreto legislativo 882, que quieren que desaparezcan las universidades privadas. Nosotros no estamos en esa línea. Y vemos filiales desastrosas, universidades desastrosas que regalan los títulos como caramelos. La evaluación del proyecto de la nueva ley universitaria según Daniel Mora está en el capítulo 8 y se prevé que para el mes de diciembre estarán todos los puntos aprobados para su discusión en el Congreso de la República.